Más de 400 funcionarios que ganaban menos de un millón de guaraníes. Algunos ganaban 800 mil, otros ganaban un millón 100 mil, otros ganaban 600 mil guaraníes. Nosotros hemos reivindicado a 431 colaboradores que pasaron a ganar en tan solo un año de diferencia aumentos de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, algunos hasta un millón de guaraníes más. Al sueldo, llegando al sueldo mínimo legal vigente en el año 2017. Recordarán, tuvimos una manifestación incluso, una huelga, porque el aumento no había llegado a todos. Una huelga que la hemos declarado ilegal y está en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Pero en esa ocasión la ciudadanía reaccionó y nos acompañó empresas particulares que prestaron sus camiones y se siguió juntando la basura y le decíamos a la gente que estaba en huelga que justamente era la gente que iba a recibir la reivindicación dentro de un mes, porque esa huelga se había hecho en noviembre, diciembre del 2016. A los argumentos, a las presentaciones que ya hemos hecho ante la ciudadanía, la prensa, la Junta Municipal, la experiencia última de ir a visitar experiencias concretas, verificables en otros municipios, realmente nos renueva la convicción en que es viable, es posible pensar en una planta asfáltica para la encarnación. Por los argumentos, decía yo, ya esgrimidos anteriormente, nos proporcionará la autonomía necesaria, la previsibilidad necesaria, hoy tenemos ya gran parte de la estructura logística, técnica disponible y reorganizable para poder lograr este funcionamiento integral a través de un plan, un plan vial integral para que esto realmente funcione y podamos reaprovechar y reutilizar mejor toda la infraestructura municipal en pos de progreso en el tema de vialidad. Las experiencias concretas nos han demostrado que es posible que ciudades de igual tamaño, algunas de mayor tamaño en población y superficie, han podido lograr con una reorganización interna y con unas inversiones calculadas y pautadas en el tiempo. Esta Junta Municipal ha cumplido con la rendición de cuentas del año 2018. Repito, esta administración ha cumplido con la presentación de la rendición de cuentas que está obligado todo intendente hasta el 31 de marzo del siguiente año. Se ha enviado la memoria, el avalance, el cuadro comparativo de ingresos y egresos, la ejecución presupuestaria, se ha enviado todo. Y es cierto, como decía un concejal, escuché decir, lastimosamente no vino la memoria del área de obras. Y sí, podemos tal vez no enviar, se nos habrá pasado presentar, pero creo que las obras están a la vista. Las obras habrán por sí solos y fue en la memoria. Lo que sí es importante, la gente sepa en qué estamos gastando el dinero y en eso no hay ningún ocultamiento de información. Lo que la Junta Municipal ha reclamado y en absoluta legalidad es las documentaciones respaldatorias de los gastos. Y este intendente, que fue nueve años concejal municipal, al enterarse que somos objeto de una auditoría general de estados financieros. Le hemos solicitado, aquí pueden ver, si pueden filmar, ahí está también, en la pantalla, el 5 de marzo, cumpleaños, de mi padre, don Alfredo, le hemos solicitado a la Contraloría General de la República del Paraguay. Que por favor nos dejen trabajar para presentar la rendición de cuentas a la Junta Municipal. Es por eso que a veces decimos qué hipocresía. Aquí está la nota. Dice, se solicita una prórroga hasta el 31 de marzo. 31 de marzo es la fecha que tiene todos los intendentes para presentar su rendición de cuentas a la Junta Municipal para la realización de la auditoría mencionada, ya que actualmente la Dirección de Administración y Finanzas está abocada de lleno al cierre del balance estado de resultado inventario y revalúo de bienes de uso, conciliaciones bancarias y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2018.